Ya no espero que me entiendan cuando escupo skills Ando como en Rolling Bees, mamá reza por mi No llores cuando llegue el fin, si caigo aquí en la street Joseando por los UVMIRS o por los DALABILS Mi mente vuela como a mil, me suele destruir Al rap le doy mi apology, siempre un humble kid No importa lo que diga, el resto solo hay que surgir Dejar tu firme en donde sea antes de morir Solo intenta fluir, que nada es lo que ves Si no me valoraste antes ya no intentes volver Ya acabé con mi ser, para volver a ser He pagado caro el precio por hacerme valer ¿Y tú qué sabes de mí? Si nadie me tuvo fe Vuelve a pararme nuevamente y nadie lo pudo ver Estoy ahogándome en silencio en esas noches de ayer Y aquí me tienes más arrecho transmitiendo un papel Tuve que confiar en mi, como lo hice no sé Pensando en esos dreams, rezo a Dios y bucle Ando narrando mi crony Contando las veces que morí Y aquí me dejo hasta la voz, ponlo al micro en on Me adapte a vivirlo rápido, bajo presión También fue un chico problemático con mucha visión Me importa un culo tu opinión sobre lo que es el hip hop Si tus grupitos son pop y busca estar en el top Diré mi mierda aunque me pongan el sonido en off Jamás nunca me he interesado ser un puto lambón Ni pegar a costa de otro sabes que ese es mi honor Tuve que confiar en mi, como lo hice no sé Pensando en esos dreams, rezo a Dios y bucle Ando narrando mi crony Contando las veces que morí Hey yo, tuvimos que confiar en nosotros mismos para poder salir del hoyo Para poder surgir Esto es Wild Style 9-2 Trance mental Desde el rincón negro NZ En los controles So Fella forever So Fella forever Tuve que confiar en mi, como lo hice no sé ¿No? Aún 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 아�ρέ Existe P agents